Santo Padre, oh Cristo Santo, sabés que tu poder no ha muerto, es tan santo, un beso un día, es Señor todavía, en tu canto tu palabra santa, al baño estrella, como al azar, ante el sucio, salvalo, oh Cristo Santo, sabés que tu poder no ha muerto, es tan santo, un beso un día, es el Señor todavía, para el mundo no ha muerto.